...en alguna petición directa que haya hecho él. Y bueno, sí, estamos viviendo una situación complicada en todo el país, eso pues no lo podemos esconder. Pero yo espero que podamos retornar a la paz en la que solíamos vivir los mexicanos y actuar con más inteligencia, sacar esta guerra de las calles como lo ha dicho nuestro futuro presidente, licenciado Enrique Peña. Oiga, diputada, ¿qué opinión le merece la partida presupuestal que se autorizaron las distintas fracciones parlamentarias mencionadas de 32 millones para la compra de automóvulas? Yo ya leí las declaraciones del senador José Yunes Zorrilla, él dice que no es verdad tal partida, presupuestal, que no sabe de dónde salió este rumor y que es una mentira, que no existe tal. En el Congreso del Estado de Veracruz jamás ha existido una partida para automóviles. Sí, lo sé, por eso le aclaro que leí ya las declaraciones del senador en donde él declara que es mentira, que no sabe de dónde salió tal rumor y que esa partida no existe. A su vez le confirmo en algún momento también lo ha manejado en el Congreso del Estado, no es cierto, tales participaciones no existen. Oiga, volviendo al tema del combate a la inseguridad y bueno, la entrada de Enrique Peña Nieto ahora, él hablaba de que se tienen que corregir o tomar nuevas estrategias. ¿La prioridad sería entonces que se dejen de cobrar vidas inocentes que no se han criticado en este sector? A mí no me gustaría criticar las acciones que ha hecho el licenciado Felipe Calderón. Yo creo que él ha hecho su máximo esfuerzo en lo que le ha correspondido, pero estoy muy contenta con la visión de nuestro futuro presidente de México, en donde dice que lo primero que va a hacer es sacar esta guerra de las calles de nuestro país. Yo creo que va a ser una acción muy inteligente, él hablaba de estrategias de otro tipo como financieras, miles de estrategias que no forzosamente tiene que ser en las calles de nuestro país y en la forma tan pública que se ha hecho cuando hay estrategias para lograr esto. Yo creo que una de las principales estrategias es a través del fortalecimiento de los valores en familia de nuestros mexicanos. Yo creo que un negocio que no tiene ventas quiebra, y por qué no podemos pensar que eso puede suceder a través de fortalecer a nuestros jóvenes, a saber decir no, a fortalecer a nuestros padres de familia, a poderlos ayudar a educar en valores y poder tener una juventud que sepa decir no gracias y que esta guerra que se ha llevado en las calles de México salga de las calles de México. Sería con acciones integrales ya. Sería con acciones integrales. Estoy muy contenta porque veo que está tomando el modelo de Colombia, que ha sido un modelo a nivel internacional, en donde atacaron varias ramas, inclusive el modelo está formado en base a las ramas de un árbol, no a las ramas, a las raíces de un árbol, en donde habla de toda una lucha integral, que es la de la educación, la de un fortalecimiento económico real, la de luchas que el gobierno como tal tendrá que ir haciendo, pero no en donde expongan a ciudadanos inocentes a participar en esta guerra frontal. No lo creo justo. No me gustaría tampoco ponerlo de forma negativa. Yo creo que cada persona que pasa por un puesto trata de dar lo mejor de sí y yo creo que el licenciado Felipe Calderón también lo hizo, aunque a lo mejor me identifico más con las propuestas de Enrique Peña Nieto, en que su prioridad más grande es sacar esta guerra de las calles de México. Que no se involucre a ciudadanos, que no salga uno con miedo a una bala perdida, que sean estrategias más inteligentes, más pensadas, en donde no impere la violencia, porque violencia con violencia no creo que sea la solución.